Ser es obra lo que buscas con tus idas y venidas y me escurro entre tus brazos esquivando tus caricias Conozco todos tus trucos y los líos que te montas Tú lo sigues intentando porque eso no te importa No me prometas niña lo que nunca vas a hacer Crees que creo que te crees lo que me dices Cuando suena revolver en el hielo musical Con vistas a las estrellas abiertas de par en par Acabé con mis reservas y me acerco al minibar Esta noche me fumo el mundo en la pipa de la paz No me prometas niña lo que nunca vas a hacer Crees que creo que te crees lo que me dices De vuelta de ti felicienta vuelve a crecer otra vez Mucho después de las doce y es que al final hoy lo escribo yo Lo escribo yo, solamente yo No me prometas niña lo que nunca vas a hacer Crees que creo que te crees lo que me dices ¿Crees que creo que te crees lo que me dices o qué? De vuelta de ti felicienta se canso de su papel Ya no es la niña del cuento, ya no hay zapato, no hay príncipe No, no me prometas lo que nunca vas a hacer Ya acabo y el final Hoy lo escribo solo yo Hoy lo escribo yo Solamente yo Hoy lo escribo yo Solamente yo